Con las manos en la tierra y amarrando mi cariño Esperando estoy que suenen los latidos del amor ¡Ay! A Pablo le gusta esta sonrisa, ¿no? ¡No! ¡Que somos de su tierra! Si te marchas del olvido y no me muero en tu memoria Deseando nuestra historia y el regreso de tu voz Cuando amanece Pero tú no me digas que no Que mi alma huela y en la habitación Cuando no respiro y escucho tu voz Me quemo por dentro y pierdo el valor Pero dame aquella inocencia buscando la excusa para darnos abrazos Pero si te miro te sigo queriendo que pasen mil años Aunque pasen mil años Pero tú no me digas que no Que mi alma huela y en la habitación Cuando no respiro y en la habitación Te quemo por dentro y pierdo el valor Pero tú, pero tú Que sí que sea cuando no respiro y en la habitación ¡Hola! Muy buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Cómo os llamáis? Jesús y Pilar Somos hermanos Y él vive en Murcia, yo vivo en Málaga Y hemos estado un poco ahí ensayando online porque claro, no nos podíamos juntar. Yo siento muchísimo no darme la vuelta. Me ha faltado un poco de afinación, un poco de control, pero me ha gustado muchísimo aparte el tema de María me vuelve loco. Creo que es súper original y muy difícil de hacer esas armonías. Es que es eso, es una canción muy, muy, muy difícil. Complicada para hacer a dúo. Y así con Pablo, a mí ha sido... Estábamos todo el rato como... Es muy difícil tener ese control vocal y más en esos agudos cuando hay unos falsetes, cuando hay una canción tan imposible como es esta canción de María, de Niña Pastorí. Pero de verdad que enhorabuena y que esto no sea de nada para vosotros. ¿Puedo decir una cosa? Yo con mis hermanos tengo una relación brutal. Creo que debe ser brutal subirse a un escenario juntos. Debe ser súper especial. Me han gustado muchísimo las dos voces y creo que por separado, yo no quiero romper nada, pero por separado creo que también cada uno se puede conocer aún mejor y hacerlo todavía mejor. De verdad. Muchas gracias. Porque me han gustado mucho por separado. Yo solo quiero decir aplaudo su valentía. Son muy valientes porque han elegido hacer un arreglo muy difícil, como dijo Pablo, cantar básicamente la canción entera en armonía y hacer los mismos giros sincronizados. Eso es muy, muy difícil. Así que sí un poquito más precisión la próxima vez, pero de verdad aplaudo su valentía. Gracias. Yo solo quería decir una cosa que me parece es importante que tenéis mucho corazón los dos cantando y eso sí que no lo quita nadie. Y si queréis cantar juntos es cuestión de trabajarlo un poco más y por lo demás el gusto ese que tenéis vosotros es el mismo gusto que tenemos nosotros de escucharos. Muchas gracias. Gracias. ¿Has visto? ¿Cómo he ido yo? A ti, corazón mío. Oye, un placer enorme, un placer enorme. Mucha suerte con todo, ¿vale? Muchísimas gracias. Mucha suerte. Igualmente, de verdad. Gracias. Gracias. Gracias.